El día de ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador recalcó que hoy es la fecha límite para que los secretarios de Estado que trabajan en el gobierno federal hagan pública su declaración de bienes patrimoniales, pues la transparencia y rendición de cuentas son características de su administración. Por lo anterior, este día Alfonso Romo, jefe de la oficina de presidencia, hizo pública su declaración patrimonial para cumplir con la disposición que dictaminó el presidente de México. De acuerdo con Alfonso Romo, por su cargo en el gobierno federal tiene un ingreso de 149.893 pesos mensuales, y por otros rubros percibe 1.393.384 pesos cada 30 días. Actividades empresariales, además de que precisó que posee dos terrenos en Monterrey, Nuevo León, uno con un valor de 29.045.835 pesos, adquirido en 2007, y otro de 600.000 pesos que obtuvo en 1994. Asimismo, en la declaración del colaborador de AMLO se indica que tiene un vehículo y cinco cuentas bancarias. Una con 3.505.686 pesos, otra con 1.423.770 pesos, otra con 60.024 pesos, otra con 35.561 dólares americanos y una que no provee información. La transparencia de información y el plan de austeridad son dos iniciativas que impulsa López Obrador en su gestión, ya que ha dicho que el servicio público no es para amasar riqueza, sino para trabajar en beneficio y bienestar de los mexicanos. Con información de la silla rota, SDP Noticias y el financiero Foto, Galo Cañas, C-U-A-R-T-O-S-C-U-R-O, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.